desde la ciudad de houston le saluda mercante para la página pepe y mercante recuerde que estamos en el instagram en el facebook y en youtube como pepe y mercante el año 2020 señores les falta poco por terminar pocas horas en pocas horas termina este año así que de nuestra parte de aquí desde pepe y mercante le deseamos a todos que el 2021 sea un año de éxitos de prosperidad y con positivismo señores mantengamos los positivos sabemos que ha sido un año difícil pero no ha dejado con experiencia para poder enfrentar el 2021 con mayor preparación así que no perdamos la fe y las esperanzas y mantengamos los positivos para que el 2021 sea de éxitos y bendiciones para todos el 2 de enero el sábado de enero se presenta una cartelera boxística portazón una cartelera bautista que tendrá como plato principal o plato fuerte de la noche una pelea entre ryan garcía y el británico luke cambert vamos a analizar a los dos boxeadores el día de hoy vamos a analizarlos a hablarles de ellos para que usted mismo se haga sus conclusiones y analice usted por su cuenta quien lleva mayor chance en esa pelea que se que será el 2 de enero empezando el año boxísticamente este sábado 2 de enero desde dallas se hará en la américa airlines en dallas pero vamos a analizar a los contrincantes de la noche acompáñenos a analizarlos bueno amigos empecemos con ryan garcía ryan garcía es un 135 libras natural porque decimos que es un 135 libras natural el chico tiene 22 años mide 5 pies 10 pulgadas o lo mismo sería si 11 puntos 78 esta estatura para este peso es bastante natural a los 22 años él no está subiendo de peso para buscar una pelea de título ni está bajando está en su peso en su peso normal en su peso que él como chico de 22 años tendría y cualquier otro chico tendría a esa edad y con esa estatura por eso decimos es un 135 libras natural es nacido en el estado de california el estado de california un estado lleno de playas y de y de bueno de esta fama de hollywood y demás de hecho el chico garcía es muy mediático no nos extrañaría verlo a futuro en alguna producción de hollywood imagínense ustedes que tiene 7.8 millones de seguidores en el instagram me atrevería yo a decir sin haber hecho mayores averiguaciones que no hay ningún otro boxeador que tenga esta cantidad de seguidores en su instagram su última pelea fue el 14 de febrero del 2020 contra francisco fonseca de costa rica lo noqueó en el primer asalto al minuto con 20 segundos con un gancho de izquierda que llevaba cloroformo puro señores este chico fonseca cayó de espalda totalmente mal y la verdad que fue un gancho de izquierda poderoso jarto de cloroformo garcía ostenta el título plata del consejo mundial de boxeo el campeonato el campeón del título regular es el invicto en 25 peleas davis jayne y ustedes preguntarán por qué no fue garcía directamente una pelea con jayne bueno una pregunta buena para hacérselas a sus promotores ya que esta carrera se la está manejando oscar de la olla ustedes sabrán el boxeo profesional se maneja de esta manera el título interino de la del consejo mundial del boxeo estaba allí estaba allí vacante y la pelea la están haciendo para ganar ese título si no quiso ir a buscar el título regular solamente ellos sabrán aunque les puedo decir que el mismo garcía ya dijo que de que al que el de ganar a luke campbell no le interesa buscar ningún tipo de unificación de títulos dentro del consejo con david haney no le interesa es lo que desea es a buscar ir por teófilo lópez o por gerbonta davis esas son las peleas que le interesan en las 135 libras dijo que en una entrevista que escuché en inglés dijo que no considera a david haney un boxeador con la exposición mediática para hacer un buen show o una buena o una buena cartelera boxística es decir el chico garcía está claro lo que está buscando está buscando prospectos que le den ese ese brillo a nivel de los medios ya le dije el hombre es mediático es un chico joven de esta generación de lo del facebook del instagram bueno 22 años imagínense las ventajas que le vemos nosotros a garcía son las siguientes su edad 22 años es una estrella que está en ascenso ha mostrado un gancho de izquierda que lleva señores lleva cloroformo lleva una alta dosis de cloroformo tiene rapidez y aunque esto no hay aunque esta otra esta otro que voy a mencionar no se mide en realidad no es digamos una ventaja que dirían que dirían otros otros analiza analizadores de boxeo yo si la diré el hombre es mediático el hombre mediático y esto no se puede negar que en el boxeo actual en este boxeo profesional en este en este siglo en este momento en el que estamos viviendo lo todo lo que es mediático todo lo que es este la exposición en los medios en la en la internet en las páginas en las redes sociales todo eso influye 7.8 millones en instagram imagínense ustedes todas estas personas interesadas nada más en ver a a su ídolo a garcía a este chico que cuando usted lo ven en las fotos de instagram parece parece muchas veces está más bien un modelo así que ya le digo pero eso no quita no quita que es un chico que tiene bastante que dar en el boxeo hemos visto algunos vídeos de él y definitivamente tiene tiene rapidez se le ve una buena pegada y ha demostrado dentro de su carrera profesional que sí que tiene con que con que buscar esos grandes títulos no las desventajas de garcía quizás es que aún en su carrera yo pienso pues que esta puede ser quizá la mayor desventaja que le pueden criticar a él es que no se ha enfrentado con estos grandes nombres no estos estos nombres dentro del peso de las 135 libras él aún no ha peleado digamos con esos grandes componentes pero hay que recordar que también este peso de las 135 libras está lleno de prospectos está lleno de gente que viene subiendo yo creo que en este momento dentro del boxeo profesional es una de las de las categorías de los pesos que más estrellas va va teniendo no que van van entrando dentro está dentro de este peso sus críticos sus críticos con los críticos les cuestionan a él que por qué no buscó el título regular contra david jaime pues lo cierto es que de la olla sabe o así pienso yo que él tiene ahí la futura maquinita de hacer billete y la va a ir moviendo de a poco a poco y le va a hacer una carrera para ir buscando esas grandes bolsas y esos grandes shows vocísticos eso tengan los por seguro por lo cual su ascenso será poco a poco será con cuidado y llegará a donde lo quieren llevar de la mano de la olla él lo va a ir llevando así que créanme de la olla le va a hacer una carrera a él con cuidado buscando esos oponentes a los que él le vea la posibilidad de que de que el suyo garcía demuestre y quede siempre bien ya lo hemos dicho señores el boxeo profesional aunque para muchos esto esto suene mal es así es así así funciona es un negocio pero no quita que esos dos hombres cuando se suben al ring van a hacer lo que saben hacer darse puño lamentablemente claro vemos algunos casos donde vemos unas peleas que a veces nos dejan con cierto mal gusto pero ese es el boxeo señor eso es lo que hay es lo que nos gusta y definitivamente a veces recibimos un buen un buen manjar y otras veces algunas veces recibimos unos tragos amargos no pero este es el boxeo profesional señores creemos nosotros que el chico garcía tiene grandes oportunidades en esta pelea pero ahora vayamos a ver cuáles son las cualidades de el señor luke campbell luke campbell nació en hul una ciudad al este de georgia en inglaterra por allá el chico es británico no su última pelea fue el 31 de agosto del 2019 y la perdió la pelea fue ante basil lomachenko perdió por una decisión unánime aunque la pelea lució bien al final la perdió por una decisión unánime y la verdad es que la pelea esto yo pude ver parte de la pelea no completa pero lomachenko si se se mantuvo pues dando los mejores golpes quizás esto en algún momento la pelea parecía que se que se iba del lado de de campbell pero al final lomachenko saca la pelea en una decisión unánime que nadie cuestiona bien para él y otras peleas que ha tenido pues en la que ha perdido el chico campbell han sido frente a jorge linares de venezuela en una decisión dividida y también ante el francés y yam mendi también por una decisión dividida la decisión las decisiones divididas me hacen a veces a mí pensar por mí a mercante en lo personal que es un boxeador que que marca que marca bien sus puntos que va buscando la pelea que en algún momento que en algún momento deja esta sensación en los jueces de que de que ha hecho una buena pelea pero otra parte pues de los jueces ve 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 quizás más efectivo al contrincante o sea cuando hay decisiones divididas la verdad es que yo diría así que puede ser que la pelea era para para cualquiera de los dos ahora bien lo que sí es que no he visto ninguna de las dos peleas así que no sé si fueron decisiones divididas con con ese criterio realmente o porque hay de todo ustedes saben que pasa de todo en el boxeo profesional muchas veces divisiones divididas que no tienen realmente nada de divididas ante el público claramente hay un ganador pero los jueces ven otra cosa ahora bien el récord de de campbell es de 23 peleas 16 de ellas por la vía del knockout cuatro han sido por decisiones y ha perdido tres peleas las tres que ya les mencioné él tiene 33 años mide 59 o lo mismo sería 1.75 la carrera de campbell lo curioso de la carrera de campbell es que campbell es un hombre que ha tenido un éxito bastante grande o bastante bueno en lo que ha sido la carrera aficionada la carrera del boxeo amateur campbell tiene la medalla olímpica en london 2012 tiene medalla de plata en el mundial del 2011 mundial de boxeo tiene medalla de oro en la competencia en europeas del 2008 y medalla de bronce en la europa union champion del 2009 o sea su carrera amateur ha sido bastante exitosa es una carrera muy bonita muy muy bien presentada cuando sube a lo profesional no tengo la no tengo el dato exacto a qué edad sube a la profesional pero yo me imagino que para tener 23 peleas debe haber subido bastante tarde no que quizás sea ahí la mayor diferencia de él con garcía él vaya a pelear en un en un peso 135 libras que para mí en lo personal en mi opinión personal siento que ya es un peso que él tiene que trabajar y buscarlo hacer no es lo mismo que lo que les dije con con garcía que es un peso bastante natural para un chico de su edad y con su estatura para mí camber la tiene que ya estar trabajando constantemente estar buscando ese peso quizás realmente ya ya debería estar pensando o en subir de peso o o de categoría no así que bueno eso es lo que tenemos para decir de camber para mí camber la ventaja que tiene en la pelea frente a garcía es la experiencia una alta experiencia en su carrera amateur donde todos sabemos que el boxeo amateur a diferencia del boxeo profesional se aprende mucho a buscar el marcar los puntos el 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 hacer la pelea para que los jueces te den tu puntaje no esa quizás sea la mayor ventaja que lleve camber además de una bonita también y muy muy bien presentada carrera profesional en la que ha tenido que enfrentarse ya ahí sí algunos nombres no como lo manchenco que fue con con quien perdió pero se presentó en una buena pelea en mi parecer definitivamente camber debería presentar un plan de pelea en el que busque marcar sus puntos y ir buscando hacerle alguna alguna manera con su experiencia buscar hacer hacer que la pelea de alguna manera se le complica garcía él tiene él tiene yo pienso que tiene con qué hacer hacer ese 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 juego no de confundirlo de enredarlo de bajarle la velocidad de él es un hombre con experiencia que es quizás su mayor ventaja pero sigo insistiendo que definitivamente ya la carrera de de club campbell es una carrera que ya está en en su punto dando la curva no ya cuando ya uno va como dice se dice embajada así que bueno eso es lo que tenemos para para compartir con ustedes de luke campbell y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones amigos de quién es para este 2 de enero el boxeador que lleve mayores ventajas bueno amigos ahí le hemos presentado a los dos boxeadores que se presentarán en esa cartelera son el plato fuerte de la noche ryan garcía y luke campbell ustedes tienen ahí todo en la mesa para sacar ustedes sus propias conclusiones ahora bien para nosotros para mí para mercante yo siento que definitivamente debe ser una pelea para para que la gane ryan garcía por por varias razones por varias razones no solamente por por la edad o por su rapidez sino que ryan garcía es la estrella en ascenso es la que va subiendo y definitivamente ya campbell está en la curva esa ya de de por decirlo así de alguna manera finalizando quizás no su carrera pero sí por lo menos su presentación en los 130 en las 135 libras no sé qué va a qué pensar a cambio para futuro si quizás quiera subir o mantenerse en el boxeo pero definitivamente en las 135 libras pienso que ya él está en un proceso de 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 ir dejando este o la carrera boxística o quizás el peso en el que está peleando así que para nosotros definitivamente esto consideramos a pesar de que los conocedores y los críticos están dando la pelea como un 50 50 nosotros creemos que esa pelea debe ser debe ser para ryan garcía así que amigos bueno síganos en la página pepi mercante pepi mercante su página que le seguirá hablando de boxeos en el año 2021 seguiremos hablando de boxeo seguiremos trayéndoles a ustedes este tipo de contenido boxístico y también queremos implementar algún contenido de la nba a futuro estamos ya pensando en trabajar un poco también de comentarios de la nba para que sea nuestro contenido internacional para nuestros seguidores que no son de panamá para los que son de panamá la página seguirá abierta a entrevistas la los comentarios políticos que hace pepe y el deporte definitivamente el deporte panameño también tendrá su presentación y su vitrina aquí en pepi mercante apoyen en esta página que esta página es su página recuerde seguimos con la idea de utilizar la página para dar a conocer a los emprendedores tanto en panamá como en el resto de aquí de los eeuu con sus proyectos sus ventas o lo que usted venda o lo que usted ofrezca podemos nosotros anunciarlo aquí de manera gratuita eso es algo que queremos nosotros hacer por ustedes pero ayúdenos a crecer en esta en esta familia en esta familia de pepi mercante en esta plataforma y al mismo tiempo podrán ustedes poner sus productos y servicios a una mayor a una mayor cantidad de personas entre más podamos ser aquí en pepi mercante tendrá usted una mayor vitrina para presentar sus productos y servicios así que amigos no me queda más nada que decirles que para todos un feliz año 2021 que la pasen en familia en su burbuja familiar y nos vemos entonces en el próximo vídeo el próximo año 2021 saludos y hasta la próxima